Aquí los vecinos están acomodando los costales de arena para que no entre dentro de las casas. ¿Qué horas son ahorita? 15 para las 3. ¿Perdón? 15 para las 3. ¿15 a las 3? 15 a las 3 de la mañana ahí. Empieza a subir el nivel y la gente se empieza a asustar un poquito. Bueno, los niveles están subiendo de agua. Aquí en la calle. Y bueno, la gente se empieza a preocupar un poquito. Empiezan a subir los niveles. El río se ve bastante caudaloso. Aquí en el puente. Está saliendo el agua del otro lado. La gente está poniendo sus costales para prevenir que en caso de que siga subiendo el nivel del agua, pues contenerlo. Bueno, la gente pone sus costales con arena en las puertas para que no se vaya a meter el agua. Porque va subiendo bastante el nivel. Bueno, el nivel ya empezó a bajar. Estamos aquí en la coca. Aquí está la policía. Y parece que los niveles ya empiezan a bajar. Pero siempre se desbordó. Fuera de su cauce. A pesar de que han estado limpiando toda la semana. Los niveles están bastante altos. Se ven a todos los escombros. Pero pues es un buen susto de cualquier manera. Ver el nivel que está subiendo rápidamente. Son como las 3 de la mañana. Es que el ensueño está inundado de nuevo. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta y están subiendo los niveles en sus casas. Bueno, van a encontrar bastante lodo en la mañana cuando despierten. Hay gente que a pesar de ver la cantidad de agua, quieren continuar en tratar de atravesarlo. Pero es casi imposible. Se va a quedar el carro.